Realmente invitamos a toda la gente que esté sentada, a toda la gente que esté echando la sentada invitamos a que van a tener una pista, van a tener un ratito, la lluvia ya se quitó quiere decir que ya es hora de bailar, a toda la gente que no ha bailado todavía Realmente quiero dar las gracias a todos por acompañarnos, ya que este evento para mí en lo personal es muy especial va a mantenerse orgullosamente de aquí de Jalco ¡Arriba, la gente, la gente, la gente! ¡Arriba, la gente! ¡Arriba, la gente! Es más bien, un evento familiar, hay que esperar a lo máximo Bueno, ahora haciendo eso, con todo respeto para todos ustedes, la verdad, voy a agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en esta noche Vamos a seguir con la música, esta siguiente melodía Yo sé que, a ver, la gente aquí que ha ido a trabajar a Estados Unidos van a sentir muy bien esta canción, porque esta canción va a entender cómo se siente un mexicano más bien un calqueño, viviendo y trabajando, ya sea en Ohio, en Columbus, en Los Ángeles, en Filadelfia Todos esos lados, esta canción va a entender cómo nos sentimos nosotros, trabajando y viviendo allá en el avión americano Dice así Quiero que sepan los gringos Que conmigo tres pelones Quiero que sepan los gringos Tengo amigos de los héroes Pues yo me voy a curar De que sean unos héroes No vine a robarles nada Vine a trabajar Y no necesito licencia Yo no hay que vivir Con estos pambeles verdes Que gané la construcción Yo me pasé por frío y es El puro procuro Yo no necesito licencia Pero no sé perder más Yo vine a ganar dinero Aunque me alcanzaran Si mi rancho hubiera Me regresaré a la pala Yo no necesito licencia Yo no necesito licencia Yo para lo mejor La miératica Que también es ¡وقí de ese dolor! Y el fran es el que nos trae la patada Y el fran es el que nos trae la patada Y ese Dios me ha dado Pero vamos a pasar Pero sabe a quién les gustaba Con sembrar y lavar esos baños Si ese fran es el que quiere Hoy mismo se los trae la patada Los hijos de mi amor Pero a mi ser es el mar Yo vine a ganar dinero A que me hagan que a la bala Si mi ron yo le gané De regresar ya mañana ¡Bien! 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 ¡Bien Saludita, 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 saludita. ¡Salud! ¡Salud! ¡Malá, Alejandro! Venga a tragarme, venga a traer, Venga a traer los dos. ¡Síga no, ya estoy feliz y ya sabes! ¡Síga no, ya estoy feliz y ya sabes! Bueno, te vas a repetir cuando eras tu fielidad Tu sorpresa confadada en lo que a ti pedí Es que la felicidad no se corta con dinero Es más alto el amor sincero en mi soberanía Sobrada Se lo sienta, se lo sienta, lejos Un día no te doy, no te doy, no te doy Es el contrato entre los dos Señor no, es feliz y no es feliz Señor no, es feliz y no es feliz Pero te vas a repetir cuando eras tu fielidad Si eres tu fielidad Tu sorpresa confadada en lo que a ti pedí Es que la felicidad no se corta con dinero Me vas a repetir cuando eras tu fielidad Pero te vas a repetir Pero te vas a repetir Yo no te voy a repetir cuando eras tu fielidad Yo no te voy a repetir, soy un hombre diferente 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 Yo no te voy a repetir cuando eras tu fielidad Yo no te voy a repetir cuando eras tu fielidad Yo no te voy a repetir cuando eras tu fielidad No te voy a repetir cuando eras tu fielidad Para mí no me escuchar, no tengo predilección Diferente, diferente Para mí no me escuchar, no tengo predilección Diferente, diferente Soy de economía y te lo digo con el dolor ¡Pero! ¡Para! ¡Siete! ¡Volita! ¡Salud, salud! ¡Doblo, baile, ya vení, ya vení, ya vení, ya vení ¡Sí, vámonos! ¡Doblo, baile, ya vení, ya vení! No, 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 no.